Hola, hola, mi nombre es Ali Abrego, soy directora de Pharmacy y en esta ocasión te voy a enseñar en dónde puedes encontrar las certificaciones que avalan a Pharmacy como una empresa libre de crueldad animal, libre de fosfatos para venos y además que tiene la calidad ISO 9001, ¿ok? Entre otras certificaciones. Esta es una tienda virtual, recuerda que Pharmacy te da una tienda virtual cuando tú ya eres parte de Pharmacy en donde tus clientes sin importar en qué parte de la República Mexicana estén, podrán hacer la compra de esos productos y les va a llegar hasta la puerta de su casa. Además, para ellos también están visibles estas certificaciones. Ya que estamos en la tienda virtual, bajamos, le damos clic donde dice certificados en el apartado acerca de la compañía y vamos a poder ver todas las certificaciones que Pharmacy tiene, ¿ok? Además que vas a poder checar que efectivamente tiene el estándar de calidad ISO 9001. Aquí están todas. ¿Qué tal?